1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Hermosuras! ¡Bienvenidas aquí a mi hogar, tu casa! ¡Ay! ¡Finalmente! ¡Ah! Yo creo que aquí espantan, chicas, porque las cosas se caen, no es cierto Este... Acá anda mi princesa hermosa, dile ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Dámelo! Ahorita te voy a ir a bañar, mami, te voy a bañar temprano, ¿por qué? Voy a bañar a Jimena temprano, chicas, porque como... ¡Ay, ay, ay! Luego se me anda medio queriendo enfermar Bueno, no se me anda medio queriendo, anda enferma Ya anda medio aliviándose Entonces, este... ¿Cómo se llama? La voy a bañar ahorita para qué? Para ya no bañarla tan noche Este... Bueno, pues bienvenidas, chicas Apenas ahorita me voy a poner a envolver el regalo ¡Sorpresa! Vean, aquí tengo ya el tomeo de Jimena, chicas ¡Ay, trae su vestido otra vez! Enséñaselo a mamá, Chelo Enséñaselo Ella se quiere poner este vestido, pero afuera está frío Miren, chicas Compré esas servilletas hermosas Para... Hacer los cubiertos para mi fiesta Voy a... Aratito los... Bueno, no, aratito Después los voy a hacer Y ya les voy a enseñar cómo es que los hago Y bueno, de esa manera ya pongo un cubierto en cada mesa Y así no tengo que andar con que... ¡Ay! Falta un cubierto para aquí, para allá Ya la semana que viene ya me voy a poner a hacer lo que son los centros de mesa Vean, Jimena, ya se puso el vestido Y ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Es viernes 12 de enero y el cuerpo lo sabe Pero pues no sé qué vayamos a hacer Oh, sí, mi amor No sé qué vayamos a hacer, chicas Porque hoy sí que hay muchas cosas que hacer Hay que echarle la mano a mi cuñada Entonces, pues no sé Bueno, este... Yo las veo al ratito, chicas Ok, voy a entrenar los regalitos Ay, bueno, déjenme, les voy a enseñar Les voy a enseñar Vean Es un iPad mini Para Alexa No Aquí está Sí, mi amor Y también la agarramos Le agarramos también Tú ya tienes tu iPad, mami O este Protector para el iPad Y me gustó porque tiene una... Tiene una recargadera para cuando ellas lo están mirando Es purple Papi, ya tengo alguno para ti Ok Vean, le encargo también uno a Jimenita Porque este tiene para cuando están ellas sentaditas y que quieren ver Y me gustó porque también lo pueden utilizar cuando salen de viaje Lo pueden poner en el asiento Y ya Y este Con este no les va... No les va a... No se les va a quebrar Porque este... Uf, es muy bonito Y me está hablando mi babe Vean Así que yo las veo al ratito Ok ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, chicas Pues así es como va quedando el regalo Vean Ahí le voy a empezar a poner los globitos dorados Son estos chiquitos Sí, mi amor Y ese es el regalo principal O sea, el iPad No, no, no Déjale ahí No le quites Y bueno Ya ahorita empezamos con lo demás Miren Ahí quedó ya el regalito Ya saben que no soy muy buena para envolver regalos Pero hice todo lo mejor posible porque quedara Y bueno, aquí está ya Y bueno, como quiera lo que importa, hermosas Es lo que va adentro Así que Vamos a ver Ya Quiero que sea la fiesta para que Alexa lo abra Oh, y ahorita les voy a enseñar la La foto, chicas Aquí está la foto de la niña Y nada más que está toda Como estaba doblada Bueno, se puede acomodar Pero ahí está ya Y ya nada más que venga mi cuñada para ponerle el marco Vean Está bien bonita Ay, me imagino cómo va a ser su fiesta Bueno Pues ya falta poquito, chicas Así que Bueno Ahora sí Ya terminé Ahora sí me voy a ir a poner a limpiar mi cuarto Bueno, pero primero mi cuarto Mi cuarto, mi habitación Y ya luego ya el cuarto de maquillaje Y ya Alistarme porque Hay muchas cosas que hacer Y bueno, pues Quiero andar bonita porque es viernes Así que mis hermosuras, pues Yo las veo al ratito Y ya no nada porque Ay, chicas Hagan de cuenta que Hoy me ha pasado hasta lo que no Traigo Bueno, ya se me bajó Un dolor de cabeza De un coraje Que pasé Súper Súper grande Pero no No las metas hasta acá, mijo Ponlas nada más ahí por una de la lámpara Porque tu tía Laura se las va a llevar Chicas En serio que Ay, ay, ay Bueno, relax Dice mi esposo que me relaje Que me relaje Resulta Que mañana es la fiesta de Alexa Oh, no Todo se está complicando Todo, todo, todo Todo se está complicando Agarramos el Clubhouse de aquí De aquí De lo que es aquí Las trailers Rentamos desde septiembre Y resulta Mis hermosas Que el Señor El manager Que estaba antes ahí Hizo mucho 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 Fraude Y se robó Mucho Mucho Muchos de los money orders Que se entregaron ahí Mucho de las rentas Muchas cosas Y entre esos money orders Iban los míos Que mi amor Sí, que te subas Junior Iban los míos Chicas Entonces Para no hacerles el cuento Más largo Chicas Yo fui Luego, luego, luego Cuando pasó eso Yo fui Porque mi amiga Rosy Me dijo Chaparra Pues así me dice mi amiga Rosy Me dice Chaparra Dice Chaparra Tienes que ir Me hecha poquita crema Me dice Chaparra Tienes que ir A la oficina Dice ¿Por qué? Tengo mis manos Me agarro una Chaparra Porque Tenemos manager nuevo Y el manager Que estaba antes Hizo mucho fraude Y lo más seguro Es Pues que te hicieron de agua Los money orders Yo dije No creo Pues bueno El caso chicas Es que yo fui Y sí Efectivamente Ya había manager nueva Y Cuando yo fui Resulta que los money orders Como los entregamos Siempre para rentar el salón Nos entregaban los money orders blancos Porque Pues según Si los entregabas Directamente a la compañía Se acreditaban A lo que es La renta del parqueadero Entonces Por eso nos entregábamos así Y resulta que Cuando yo fui Con la nueva manager Esos money orders No aparecieron Pero ella me dijo Tráeme las copias Y yo te voy a hacer una carta Donde diga Que Que tú pagaste Si no va a haber ningún problema Y era lo que yo no quería Que hubiera ningún problema Y pues A hoy que fui Resulta que esa señora Sale con que No me va a rentar el salón Porque esos money orders No aparecen Le digo Pero tú me dijiste Si yo tengo las copias Y Ay chicas La cosa que Hay que darme cuenta Que se hizo un caos Ay Al último si lo pudimos agarrar Pero Tuvimos que pagar Otra vez En lo que se investiga Sorry chicas Vamos que les voy Ay Pon El cargador Ay sabes que Vamos El cargador Está ya en el En el baño Vamos Este Bueno No chicas Mejor miren Al ratito les cuento Porque es un lío Pero lío Lío De los meros líos Ahorita vamos a ir a A llevar a los niños A comer A recoger a mi suegro Porque mi suegro Se había ido con mi cuñada Laura Porque mi cuñada Laura Pobrecita Andá hecha la Fregada Y para acabarla de fregar La señora ¿Qué mi amor? Mi celular Mi celular Chicas No sé ni dónde Dejen mi celular Les digo que ando bien Lógicamente Me duele hasta la cabeza Ya del coraje Que me esfuerzan Esa señora Bueno yo les cuento Más al ritmo Bueno chicas Dicen que las penas Con pan son buenas Así que nos venimos A comer aquí En Sartre Y ahorita luego Les cuento toda la onda Aquí traemos Todos los sobrinos Vean Aquí está Mi otro Aijado De Bautismo Mi chato Es que ya Está visto Sprite ¿Qué hija? Ponle la boca Sprite Ok ahorita Y acá está Alexa La del cumpleaños Y acá está mi suegra Ahí está mi suegra Dice que él ya no más nos va a mirar Que él ya no va a comer Tienes Ay chicas Bueno chicas Yo les veo al ratito Ok También quiere Que él es muy bonito ¿Cuánto tomas Alexa? Sí Me echas amor Amor Toda Voy a ir a acomodar Las fresas Ay 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 Bueno chicas Pues vamos a comer Acá está Jimenita Nada más la bañé Y ya no la peiné Chicas Porque Les digo que ahora Han dado toda Vuelta loca Pero ya está bañadita Acá está Alexita Alexa Ahí están mis sueños Chicas Mi amores Y allá están todos Los sobrinos Bueno y Junior Y Valeria Y yo no están Niños Digan hola Y bueno Puedes a comer chicas Que las penas con pan Son menos Después de todo el coraje Que pienso pasar Con señora Pero bueno A ratito Les cuento Todo el chisme ¿Esta de la que le gusta Yo me paso? Sí ¿A usted no le gusta Pero ya le dio Fren una? ¿Ves ranch? ¿Ves ranch? Amá Aquella Con hermosura Bueno Bechita Todo lo que estoy comiendo A estas horas Que me voy a delitar Mis hat wings Con unos apios Así que Yo las veo Al ratito ¿Al rice? ¿Al rice? ¿Al rice? ¿Al rice? ¿Al rice? ¿Al rice? Mamá ¿Qué cuñada? ¿Cómo te va? Aquí Dice que no le llama la atención Hacerlas No te llama la atención ¿No te llama la atención qué? ¿Aprender? ¿O hacerlas? Dice el Frank Que si yo no lo hace Le digo no No me llama la atención De mí De mí Yo hablo de mí Yo hablo de mí Ven chicas Aquí mi suegra Está haciendo galletas Para la fiesta de Alexa ¿Y trajiste moldes O las va a hacer así redonditas? No hay ¿Qué mi amor? No mi amor Esas son las cookies No ¿Te traigo Alexa? ¿Para que juegue? ¿Dale mucho gusto jugar? ¿No se pelearon? No 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 se pelearon ¿Y la pinche Alexa? Alexa yo creo que la voy a bañar hoy ¿Ahorita? Sí Para ¿Qué dice que sabe qué? Para mañana Se tiene que bañar hoy Ahorita se bañan Se lavan el cabello Y que esté bien seco Para en la mañana Cuando la vengan a peinar Ya esté el cabello bien seco No me hace una huexita Luego te voy a cantar Te lavas de la cara Y es bueno ¿No? Oye ¿Qué crees? ¿Dónde? Pues no Yo en el teléfono Y no Mi papá ya no trabaja Y la voz ¿Qué dijiste Laura? Ya no me mata que No me mata que al pinche frijol No me mata que al pinche No me mata que al pinche No me mata que al pinche Ya cargó Fíjate su pinche madre Se ha hecho la cara Se ha hecho la cara Se ha hecho la cara ¿Cómo ves? Allí que pasamos a las cañas Con las cosas de mi tía Y yo por la cara Echa la cara Echa la cara Echa la cara Echa la cara Ahí donde hay pan Luego queda el pan En las otras casas Y no tú Ya se me dice mi papá Que se me... Que lo dejé Que lo dejé La acostumbrada que estás A traer teléfono No Y si no Ya cuando lo atreva Le digo No chingado No pues... ¿Y sabes dónde lo encontré? La basura Abajo del sofá ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? No, a lo mejor Ha sido la pinche cucha Porque desde 10 días Le trae más ganas No es que sí Mira, dile a la Jimena Que si quiere uno Laura, dile a la Jimena Que si quiere uno Jimena ¿Quieres un chocolate? ¿Qué son, mija? Diga, agarra uno No, no le van a dar ni uno ¿Voy? Y el canto me dice Mami, cuando tú lo pongas Yo voy a ir a agarrar así ¿De ese? Está bien bonito Digo, se ve bien bonito ¿Qué es esto, Laura? ¿Una bola de unicel? Sí, es una bola de unicel Oh, está bonito Mañana le voy a arreglar Le voy a... ¿Hubieras puesto uno de esos En cada mesa? No, pues ya, ¿verdad? Voy a poner dos En la mesa principal Ajá Este y otro Dile, tutia, que te dé uno Mi amor, dile como quiera Ya mis primos Ya se chingaron dos Dile, mamá Dame uno Un día, babis ¿Cómo se dice? Sí No, hay tres mamás Thank you, dile Te lo voy a poner, thank you De nada, amiga Dice mi papá Tápalos, tápalos Dice porque si no Cuando venga ya no va a haber nada ¿No me gusta un café de permiso? Puta Eso no me lo sabía ¿Qué? Es mi guapa Dígale, don Pedro Todavía me lo puedo dar guiar Ya tengo un pasaporte ¿Qué? Bien Bien, como dijo este Este, Chema A mis treinta años Todavía me quiere pegar Dejo, dejo los del mundo ¿Cómo vio papá? ¿Cómo vio papá? Vean chicas, esto va al pastel Se mira bien bonito Y traes la foto de la... del... Oh, dices que sí lo traes, ¿verdad? ¿Cuál, María? La foto de... Mami, el cuadro para la foto Sí, ya hay... A ver, ya A ver, ¿y si se lo quiere poner, Laura? ¡A huevo! Es holanda O sea, no es de que quiera, no es de que no quiera, Laura, es de que a huevo El pobre Pero nomás cuando ponga el vals, le voy a poner y a la voz se lo voy a quitar ¿Alvaro se la va a traer ahorita? El traje también, lo de abajo Sí, ahí está Sí, trae todo Mira Ay, se va a ver bien bonito Mira, este es el... de ese de aquí Y son las barbas de aquí ¿Dónde se lo compraste? Este... Raquel se lo encargó en el... en Aliexpress Ajá Ese es el pantalón De abajo Y esas son de que las botas Ok, ok ¿Cómo ves? O sea, mira bien bonito el chiquillo Sí Y a ver si se lo plancho No O sí A ver si quiere, dijera el perro porque es el que nos dice Mami, yo no que yo vaya ahí ¿No quiere bailar? A ver si no se me amacha ¿Y cuál vals va a bailar? ¿El de la bella y la besa? De la bella y la besa Sí Pero en español ¿Cuál es el en español? Yo no lo he oído Que la carta David Bisbal ¿David Bisbal? Ok Vean la pala y el cuchillo, chicas, que mi cuñada Mi cuñada ahí, ella lo decoró Qué bonito Bien, bien bonito que quedó Laura, me deberías hacer uno de esos a mí Así de la decoración que voy a hacer yo para partir mi cake Mira, María Nomás que se me olvidó ponerle los pétanos abajo Ay, mujer, ¿en qué andabas pensando? Te digo A ver, préndelo para que lo vean las muchachas cómo se miran Vean, chicas, los centros de mesa que hizo mi cuñada Ay, no encuentro Ay, deja apagar la luz para que vean cómo se mira A ver si el resto tengo tiempo y se la quito Ay, sí, se mira bien bonito Se la quito y le voy a poner los pétanos Ya la Valeria ya dice Mami, yo luego, luego me voy a traer uno Dice, porque luego, luego llegando lo va a quitar de la mesa No inventes, Valeria Pues como quiera, si no alcanzamos, luego nos hace tú Sí, está bien bonito ¿Te gusta mami? Dile, ¿se ve bonito, tía? Mira, amor, ya viste el centro de mesa que hizo Laura Bien bonito, ¿verdad? Bien bonito que está Bueno, chicas, mis hermosuras Bueno, pues ya estoy aquí en... Enfrente de mi compu Me voy a poner a editarles el video de... De ayer Para subírselos Para dejarlos subiendo, para publicárselos en la mañanita Y ya este, pues se los edito hasta... ¿Qué será? Hasta el domingo Hasta el domingo Este... Ya se me pasó el dolor de cabeza, chicas Porque la verdad es que... Ay, ay, ay Miren El caso, chicas, era de que Como el señor, el antiguo manager Que estaba allí en la oficina Donde va y paga uno el... El parqueo, o sea, el terreno aquí donde estamos Eh... Pues... Eh... Hizo mucho fraude Muchísimo fraude, chicas Entonces, hagan de cuenta Que... Yo fui a pagar los depósitos Y lo que es la renta del salón Para las dos fechas Que era para la fecha de la fiesta de mi cuñada Y para la fecha de mi fiesta Entonces, hagan de cuenta, hermosas Que yo, o sea, obviamente No sabíamos que ese señor se iba a ir Ni nada El caso es que... Eh... Ah... Fui, llamé los money orders Ah... Nada más les puso el número Me dio mis copias Y ya me las traje Y... Ah... Como a la semana me dice mi amiga Rosy Dice, oye, dice, ¿sabes qué? Tenemos manager nueva Y yo, ¿cómo? Dice, sí, tenemos manager nueva El manager que estaba antes Hizo mucho fraude Y... Eh... Lo corrieron Y bueno, pues, ahorita estoy bien enojada Porque ya también le habían... Le habían transado a mi amiga Le habían transado el... Le habían... Creo que le habían cobrado dos veces El... La renta de lo que es su parqueo de ella Su... Ah... Su terreno, su parqueadero, como se diga Este... Entonces, chicas, pues, hagan de cuenta que... Que yo dije... Ay, Dios Y yo le fui a llevar los money orders De la... De lo que es... El depósito y la renta del salón Entonces, pues, ya fui, chicas Y, pues, efectivamente Esos money orders No aparecían en el sistema Él nunca metió Los money orders en el sistema Solamente Lo único que hizo fue Que... Ah... Escribió en el calendario La fecha de... De que había separado yo las... La... Para ese día, para las fiestas Eh... La señora se portó muy buena onda conmigo La nueva manager Ah... Es una señora, eh... De color Se miraba muy enojona Pero ese día se portó muy buena onda Y... Me dijo, ok Dice, tráeme los... Los talones Si tienes los talones Tráemelos Pero tráemelos ahorita Para sacar una copia Y firmarte que tú pagaste Porque aquí no aparece Esos money orders Aquí no aparecen Entonces, yo voy a hacer eso Y vamos a investigar Quien cambió esos... Esos money orders Pues, ya hagan de cuenta Que yo llevé Llevé los cuatro money orders Porque yo había llevado Dos Con... Dos Cuatro money orders Eran dos para mi fecha Y dos para la fecha de mi cuñada Que es... Uno era del depósito Y otro lo que cobran Por rentarte el clubhouse O sea, el salón Y ya Ella me dio las hojas Firmamos Me firmó pues Me firmó la hoja Y me las dio Y ya yo... Yo ya me las traje Y yo le dije a ella Pero está segura que sí No va a haber ningún problema Cuando yo ya venga A recoger lo que es Las llaves del salón No va a haber ningún problema Porque esos money orders No los encuentran Y ella me dijo absolutamente nada No va a haber ningún problema No va a haber nada Oh, y para esto me había dicho Que nos iba a entregar el salón Las llaves Hoy viernes Para que así tuviéramos tiempo De decorar el viernes Y el sábado Pues ya bien a gusto Pues no ayer la mujer, chicas Ayer me habla y me dice Sabes qué Tienes que venir hasta el sábado Por la mañana Hasta el sábado Te voy a dar Lo que es el código Ya no tenemos llaves Es un código de acceso Que te voy a dar Para que tú entres Tienes que venir Y yo te voy a dar ese código Entonces hagan de cuenta chicas Que yo dije ok Dice pero no te lo voy a dar Es el viernes Yo dije ay Dios mío Pues porque también por mi cuñada Que ella también anda Viene desde Alabama Hacerle la fiesta a la niña Pues ya llegó mi cuñada Bien tarde Porque ella también tuvo Muchas, muchas complicaciones Para llegar Llegó como casi a las 5 de la tarde Aquí a la casa Desde temprano que salió Se perdió Su celular se le acabó la batería No le cargaba la batería Ay no chicas O sea que un caos completo Ya llegó mi cuñada Y le dije yo sabes qué Vamos a la oficina A decir a la señora Que si podemos Que si nos puede dar acceso A entrar hoy viernes Y que aunque le paguemos más Pues ya fuimos Y resulta Chicas Que resulta Que allí la mujer me dijo Que no se acordaba Quien era yo Que nunca me había dado Ningunas hojas Y que Y que ya iba a cerrar Y que ya se tenía que ir Para su casa Y que no me iba a rentar Nada de salón Yo dije ¿Cómo? Yo dije Pero yo tengo las hojas Vine a buscar las hojas Y para colmo de mal Ustedes saben Que cuando uno anda buscando algo No lo encuentras O sea Tenía 15 minutos Para encontrar esas hojas Y yo las guardé En una carpeta Pero de tantas carpetas Que tengo Yo no sabía En qué carpeta Vine Hice un sacadero de carpetas Total que yo No encontraba Chicas Y más bien Que no las encontré Lo único que encontré Fue los puros talones De los money orders Ya los llevé Y me dijo Yo le dije Pero acuérdate Le digo Tú sacaste cuatro copias Dos para mí Y dejaste dos En el En lo que es El ¿Cómo se llama? Mi folder O sea El folder que tiene De cada De cada lote Me dijo Yo no me acuerdo Y yo Aunque tú Me traigas esas copias Yo ya no te puedo Yo ya no te puedo Valer esos money orders Porque se tiene que investigar Y para eso Se tarda 30 días Ay no chicas Es que esa señora Se portó tan mala onda Que no me dejaba Ni hablar Me cayó tan mal chicas O sea Que yo me controlé Pero les juro Que yo estaba Que me requete Cargaba La re chinflada De coraje Total que me empezó A doler mucho Mi cabeza Me empezó a doler Mucho este brazo Dijo mi esposo Relájate Porque te va a hacer daño Dice La única manera De que yo pueda Rentarles el salón Es que vuelvas a pagar Que vuelvas a pagar Otra vez Lo que ya habías pagado En lo que se soluciona Donde es que está El otro dinero Dice que tiene ella Según Tienen que investigar Quien Cambió esos money orders A nombre de quien Y si esos money orders Y los cuatro money orders Fueron cambiados Por la misma persona Me van a devolver el dinero Y si no Ya me chingué Entonces chicas Ustedes pueden creer Que yo no estaba Tan enojada Llegué chicas En serio que llegué Y no les soy mentirosa Chicas Yo sé que el dinero Va y viene Pero nos cuesta ganarlo O sea No es de que Ay o sea Ya O sea Me agarré a llorar Chicas Como ustedes Como ustedes no tienen Una idea Me dio mucho coraje Más que llorar Por el dinero Chicas Lloré de impotencia De decir Cómo puede ser posible Que si una compañía Le hacen fraude Porque tenemos que pagar Los platos rotos Nosotros los residentes Nosotros estamos aquí En este Lo que es este parking De trailas Y les pagamos Al terreno Les pagamos el terreno Cada mes Estamos pagando Pero por qué Si ese señor Que estaba anteriormente Hizo mucho fraude Porque fue un fraude Enorme Chicas Que hizo aquí A lo que es toda La subdivisión Mucha gente salió Ajudicada Por culpa de ese señor Y yo pensé Que yo no iba a salir O sea Yo dije No Yo estaba bien a gusto Porque yo dije No a mí no Porque a mi amiga Rosy Le hicieron fraude En su cuenta Le cobraron tres veces El cheque de su renta Y ella hasta ahora No ha podido solucionar eso Entonces yo dije Cómo puede ser posible Que no se hagan cargo Y por qué nosotros Los residentes Tenemos que pagar Los platos rotos De alguien que hizo fraude Por qué no nos dejaron Por qué no me dejaron En el salón Por qué me tuvieron Que cobrar Cuando yo le estaba Llevando las copias O sea Yo le llevé Las copias De los money orders Le dije Yo no encuentro Las hojas ahorita Porque tú me dices Que ya te vas Pero yo mañana En la mañana Te las traigo Total chicas Que esta vieja Se hizo la loca Y ella sabe Que yo Que yo era Quién era yo Y me dijo Que no me conocía Que no se acordaba De mí Que ella no se acordaba Nunca que me hubiera Dicho eso Nunca se me acordaba De las hojas Le dije Aquí están los money orders Ya encontré Las hojas chicas Pero mañana Ella no va a venir O sea Hasta el martes El martes Porque el viernes El lunes Es día feriado Y no trabajan Entonces hasta el martes Entonces el martes Voy a ir A llevarle las hojas Pero la otra muchacha Que estaba ahí Que es una hispana Una latina Me dijo Que pues Que ya Ella decía Que no había Nada que hacer Que Ya Tenía que pagar Si quería rentar Rentar el clubhouse Teníamos que pagar O sea que Tuvimos que pagar otra vez Ay no chicas En serio Que me dio mucho coraje Me dolía mucho mi cabeza Me puse a llorar Mi esposo dice Que para que lloro Que me relaje Pero la verdad es que No lloré tanto Por el dinero chicas Sino por la impotencia Por lo que les digo Que porque tenemos que pagar Los platos rotos nosotros Los residentes Por alguien que Simplemente Se le hizo fácil robar E irse de la compañía Pero bueno Ni modo Son gajis del oficio Y bueno de eso Aprende uno Así que bueno A mi cuñada Todo le salió mal A la pobre Ahorita apenas Apenas Es que están haciendo Las galletas Yo ya le ayudé A hacer varias cosas Le llevé a los niños A comer Porque les juro Que los niños Este comieron temprano Llegaron con hambre Y ya mi suegra Les dio de comer Y este Ahorita este Ya le había prometido Yo a mis suegros Ya les habíamos prometido A mis suegros Que los íbamos a llevar A comer Porque a mi suegra Le encanta el pollo De ahí del stagmix Y ya le dije Pues que me iba a llevar Los niños Para que comieran Y mi cuñada Apenas ahorita Acaba de llegar Chicas Pero ay no Y ahorita Voy a editar Rapidito el video Porque mañana Hay que ir en la mañana Bien temprano A decorar el salón Porque como les digo Esta mujer Pues no nos quiso Dar el acceso Desde hoy Viernes Para decorar Y mañana Tenemos que decorar Bien temprano Va a venir mi amiga Jessica A las 8 de la mañana A peinarla Y queríamos que viniera Más tarde Porque temprano Mi cuñada Va a andar en el salón Pero pues a Jessica También le pasó Una desgracia Entonces no puede Venir más tarde O sea que todo se complicó Chicas Todo se complicó Pero bueno Por algo pasan las cosas Así que relax 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 Pero bueno Chicas Me voy a poner A editarles el video Y si puedo Les grabo un poquito Más hartito Y si no Pues yo les veo Ok Miren chicas Aquí estoy sacando Mi cámara Nada más que La voy a poner A cargar Bueno la pila Pero está súper bonita Muy pesada Y bueno Aquí está El El lente Vean Uy está bien pesado El lente también Y también Trae la correa Vean Y es una IOS 80D Una Canon ¡Ah! Una Canon Chicas Aquí está Voy a A leer El manual Aquí están Los manuales Ya saben Que es muy importante Chicas Leer los manuales Así no arruinamos Las cosas No le movemos A lo que no le tenemos Que mover Mira Ya está mi babe Tomándose unas Modelos Gracias mi amor Gracias por mi camaradería Bueno chicas Pues Ya ha llegado la hora De cerrar mi vlog Del día de hoy Me voy a meter a bañar Ya es súper tarde Terminamos de hacer Todo lo que teníamos que hacer Y me voy a bañar Ahorita chicas Porque si no mañana Se me va a juntar todo Y también Y también porque Quiero que mi cabello Se seque Así es lo que es Al natural No quiero que se me seque No lo quiero sacar Con secadora Ni nada Y pues sí Así que Tengo mucho frío Pero bueno Ni modo Hay que bañarse Ya Valeria se bañó Se bañaron todos Bañé Jimena Temprano Ella la bañé Muy temprano Porque no quería Que se me fuera A enfermar Pero Ya me voy a bañar Yo chicas Así que Pues Yo 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 ya me voy Ya ni le moví a la cámara Chicas Porque la pila Pues Ahí en el manual Dice que se tiene que cargar Por completo Cuando se va a usar La primera vez Y pues Ahorita todavía No va ni siquiera En el 50% Entonces la voy a dejar Que se cargue Toda la noche Y ya en la mañana Pues A ver si tengo tiempo Que más seguro Que no voy a tener tiempo Porque a las 8 Va a venir Mi amiga Jessica A pinar A pinar a mi suegra A mi cuñada Y a la niña Entonces Y luego vamos a ir Al salón A decorar Así que pues Ya no voy a tener tiempo De moverles Será que Hasta el domingo Pero Pues sí Hermosuras Mil gracias Por estar aquí En el vlog Del día de hoy Viernes Viernesitos 12 de Enero De este año Hermoso Hermoso 2018 Que apenas comienza Las quiero mucho 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 Mil gracias Por estar aquí Y nos vemos En otro video Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!